Espero que todo sea de buena energía para ti. Sagitario, no te desencante por cosas que tú sientas que no te han salido como tú quieres. No te desencante porque aún el barco está a tu favor. Pero tiene algo, conseguiste algo, Sagitario, algo que se llama paz. Como si conseguiste paz y tranquilidad. Y después de ahí vienen los proyectos y vienen las cosas que tú estás armando y que tú quieres. Pero tiene esa situación muy bonita que te sale, que adquiriste paz. Está como con tranquilidad, como si te sientes en paz en muchas situaciones. Eso me hace feliz y te veo de verdad en ese cambio que me da mucha, mucha alegría, Sagitario. Verte con paz. Porque cuando uno tiene paz, puedes proyectar y tú vas a proyectar cosas que quieres. Personas nuevas en tu entorno, cosas nuevas en tu camino. Y de verdad que primero adquiriste la paz y luego vas a tener las cosas que vienen en adelante. Que son personas nuevas en tu entorno, planes, que son proyectos que están hechos para que tú sientas felicidad. El dinero no da la felicidad, da la comodidad. Y tú en realidad estás luchando mucho por tu felicidad. Pues muchas bendiciones, Sagitario. Que el universo te conceda todo lo que tú proyectas.